La Selección de Veracruz-Buca de Río se llevaría en el Campeonato del Torneo de Fútbol Estatal de la Asociación de Estado de Veracruz, categoría 2016, llevado a cabo en el campo deportivo de fútbol infantil José Luis Malebrán, de la Colonia Las Granjas de Puzarrica, al imponerse con un apretado marcador de 4 goles por 3 ante la Selección de Jalapá. Este torneo estatal tuvo grandes encuentros durante 3 días de competencia, dando muestra de su gran juego colectivo a los integrantes de cada uno de los equipos que tuvieron participación en ese certamen sub-8, los cuales brindaron un excelente espectáculo para los padres de familia asistentes en este campo deportivo. El plantel de Jalapa recibió como local al cuadro de Vera Boca, integrado en su mayoría por la escuadra de Racing FC Porto Palmeiras, jugadores que sin duda alguna darían un espectacular partido, anotando al equipo Vera Boca con los jugadores Brian Vergara con dos tantos, mientras que con uno aparecerían Santiago Franco y Tiago Hernández, mientras que Jalapa haría lo propio con Tiago Díaz con dos goles y uno más de Aldo Lara. La verdad que agradecemos a Armando por la invitación de poder venir a representar la Liga Vera Boca y bueno, contentos por el resultado, nos vamos contentos, somos el bicampeón ahora, la verdad que sí, sí, la verdad reconozco el trabajo que han venido realizando, muy contentos también de poder enfrentar este tipo de equipos que nos saquen lo mejor que tenemos nosotros. Así, así, sí, los dos equipos están muy rivales, la verdad, tenemos muy buen nivel aquí en el estado y pues nada estaba fácil, nada estaba ganado. Ambos equipos irán primeros por representantes de la Asociación de Fútbol del Estado de Veracruz, siendo reconocidos cada uno de ellos con el aplauso de los padres de familia en las gradas, mismos que no dejarían de apoyar a su respectivo equipo en todo momento. Desde el municipio de Pozárrica, Edwin González, RTV, Más Deportes.